Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en la prueba 1 de Retotake del Monterroso y ataca al Duende Verde al Muelle 1 entonces vamos a poner en el Escape Room que estamos diseñando o sea, en la prueba 1 y podemos poner lo más bonito con una imagen del Duende Verde, ¿no? por lo menos el aerodeslizador, que es lo que decimos que contamine y no queremos que contamine, ¿vale? por lo menos podemos poner el aerodeslizador hemos encontrado aquí dos diseños, este molaría mucho pero no sé cómo se va a imprimir lo vamos a imprimir, pero por si no sale vamos a imprimir también este hemos encontrado estos dos diseños hemos buscado los derechos, vamos a poner los derechos tenemos aquí los dos archivos y vamos a explicar cómo se envían a imprimir si os fijáis el diseño 2, este no, este ocupa un montón más, obviamente porque tiene mucho más detalle además hemos guardado en unos archivos de texto quién lo ha hecho para poner la licencia, ¿vale? así que vamos a imprimir este cuando descargamos el archivo viene comprimido lo vamos a extraer y vamos a ver cómo se llega desde descargar el archivo hasta la impresión del mismo como vemos en la página esta, son dos páginas que tienen muchas cosas Thingiverse y Curse 3D hemos buscado los gratuitos y vamos a imprimir esto, ¿vale? entonces vemos aquí imágenes de cómo queda, ¿vale? que está bien verla, queda bastante chulo y ya veremos si compramos los muñequitos de esto, ¿vale? soporte agujeros para, por si queremos ponerlo arriba aquí está y esto para agarrar el muñeco, ¿vale? que lo podemos comprar en cualquier tienda, ¿ok? estas son las piezas y vamos a ver si vienen aquí las dos Files ahí tenemos el Glider y el Stand donde se apoya el Glider ocupa mucho más ahora si lo abrimos se va a abrir con un programa que se llama Cura ¿vale? el Cura pasa del archivo STL que es el diseño a la configuración o el archivo que entiende la impresora 3D, ¿vale? que tenemos aquí al lado la que nos ha hecho llegar a la fundación Endesa Retotech tarda un poquito en cargar el Cura pero luego veremos como es súper fácil de usar y súper fácil de configurar tenemos una tarjeta SD metida para grabar ahí el resultado y luego poder pasarlo a la impresora para imprimirlo ¿vale? ya se abre Cura y ahí tenemos la figura puede ser un poco grande un poco pequeño eso lo podemos ver ¿vale? si queremos imprimirlo más grande o más pequeño podemos darle y podemos cambiar la posición el tamaño pero no lo vamos a cambiar lo podemos girar pero tampoco lo vamos a girar esto nos parece que no necesita soporte eso rojo es que necesita soporte para imprimir ¿vale? entonces tenemos en los ajustes de impresión tenemos la MP10 Mini que la tenemos configurada ya ¿vale? la resolución la resistencia todo el soporte está puesto y si le damos a vista previa no podemos verla porque todavía no le hemos dado al segmentación ¿vale? cuando le damos a segmentación veremos una vista previa de lo que es realmente lo que se va a imprimir ¿vale? y normalmente las piezas así necesitan soporte porque esto no se puede imprimir en el aire ¿vale? entonces se imprime un soporte y luego es fácilmente se puede quitar fácilmente ¿vale? depende del tamaño de la pieza y de la complejidad de la misma va a tardar el segmentado más o menos ¿ok? esto está tardando más de la cuenta lo que se ha quedado aquí no avanza estoy cerrando cosillas esto lo puedo cerrar esto lo puedo cerrar vale ya he terminado va a tardar 2 horas 45 minutos excesivo ¿eh? esto es el soporte esto azul para que quede perfecta la pieza y a lo mejor lo voy a imprimir más pequeño por lo menos en la primera en la primera opción para ver como quede luego se hizo la imprimida la voy a imprimir la mitad del tamaño ¿vale? le voy a segmentar otra vez ahora debería tardar menos en segmentar debería va a tardar 38 minutos voy a hacer una versión previa y luego si me gusta la imprimo más grande ¿vale? la guardo en la unidad extraíble se llama CSPGlobin y ya está Goblin, perdón expulsar y ahora paso a la impresión ¿ok?